qué onda amigos cómo están mi nombre es miguel de miguel mendons y sean bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a hacer un reto como el que vi en el perfil de carola de hecho de ahí saqué la idea sólo que no voy a utilizar las mismas personas pues para que no sea lo mismo el día de hoy voy a hacer mis amigas deciden me apunte ya que le pedí ayuda a mi amiga telma de telma study y a daniela gomora de google studygram y pues a carla canseco de pues carlas notes les mandé mensaje pidiéndoles que me mandaron un audio dándome algunas reglas a seguir para hacer estos apuntes y pues ellas me mandaron esto ahí te encargo mi apunte mi reto mi reto es que el apunte que hagas uses de colores gama de colores la cama amarilla fosforescente y naranja fosforescente el texto lo escribas con lapicero color azul no negro y que el estilógrafo que uses sea un sharpie y ya no puede ser nada más eso es todo ok el reto que yo te doy es que nada más para el apunte puedes usar un bolígrafo negro y un plumón el que tú quieras pero tienes que intentar que el apunte sea lo más detallado posible no sé que con la pluma hagas detalles en negro que hagas degradados o sea tienes que incluir algo más que lo haga verse que usaste más cosas pero tienes que que nada más usar un plumón y un bolígrafo negro bueno miguel para este reto vas a tener que utilizar sólo un lápiz a verdad bueno ahora sí lo que vas a tener que hacer para tu apunte es utilizar colores al azar no puedes escoger tú los colores lo único que puedes escoger es una jelly roll y tu pluma negra no otra cosa color salazar bueno como pudieron ver este las reglas se acoplan muy bien para que yo pueda hacer dos apuntes uno con las reglas de telma y daniela que las voy a mezclar y pues otro con las reglas de carla porque pues ella me dio reglas muy específicas como para poder hacer un solo apunte entonces vamos a ver qué resulta de esto y pues vamos a empezar bueno vamos a empezar primero con el de carla como ya escucharon ella me pidió utilizar las gamas amarillo fosfo y naranja fosfo entonces yo agarré los my liners tanto brush como resaltadores y aparte me dijo que utilizará sólo un bolígrafo azul pero pues yo quería utilizar un bolígrafo tal cual no un rotulador entonces tomé este que al último ni lo utilice utilice otra marca y pues ahí ven que también tomé el sharpie como estilógrafo y ese es el apunte que vamos a recrear este es un apunte que no está en cuenta está simplemente en un cuaderno así que vamos a ver qué resulta de esto empezamos haciendo un lettering con el plumón más clarito para después con el más fuerte que en este caso es el naranja hacer un degradado bueno ya que hayamos terminado el degradado procedemos a hacer un delineado para después hacerle una sombra a los lados derechos de cada letra cabe mencionar que lo tuve que hacer una hoja aparte porque como iba a utilizar un sharpie lo más probable era de que se pasara el plumón a la siguiente hoja o que pues como la hoja es muy delgadita pues no sé que haga ese efecto que hacen los sharpies como que se absorbe muy rápido la tinta y luego se empieza a esparcir pero bueno se logró el objetivo ya hicimos el título y ahora faltan las decoraciones para que no se vea tan solo aquí utilice la punta delgadita delgadita de los plumones de estos dos my liners y pues le agregue detalles con la pluma azul para ser honesto el título salió mucho mejor de lo que pensé ahora sí se viene lo bueno que es hacer los subtítulos la verdad no sabía cómo lo iba a hacer así que lo traté de hacer lo más sencillo posible pero ordenado para que al final se viera muy bonito y lo que hice fue hacer unas líneas con los plumones con el lado del marcatexto o la punta biselada y pues luego hice una letra cursiva normal para después cerrar con otra línea igual y pues ahora toca hacer algo que no es algo del otro mundo que es simplemente traspasar el texto o volverlo a copiar quiero mencionar que batallé un poco con esta pluma debido a que yo utilizo la misma marca pero esta pluma es de 0.7 milímetros creo y pues aparte de que es azul y agregando en el 0.7 si me sacó algo de onda porque pues yo suelo escribir con 0.5 pero pues bueno no fue nada imposible y pues ahora toca hacer estos otros subtítulos en los cuales voy a tener que utilizar esta punta delgada del my liner a ver cómo queda la verdad no tengo unas expectativas tan altas de esto porque yo sé que casi no se va a ver pero pues bueno hay que trabajar con lo que se tiene es muy gracioso pensarlo porque cuando escuché el audio de Carla diciéndome que solo podía utilizar colores neón y una pluma azul y aparte un sharpie fue como que porque me das tres tiros fue como que son colores neón y aparte una pluma azul no es negra y aparte me estás poniendo a utilizar un sharpie el sharpie es plumón permanente la verdad pensé que iba a salir fatal pero ahorita ya viendo el resultado creo que si me gustó como quedó la verdad me gusta cómo se ve el azul para ser honesto y ahorita nada más terminamos con unos fake letterings para acabar el apunte y algo así quedó la verdad como ya les dije me gustó mucho el resultado bueno y pues ahora seguimos con el apunte de Dani y Telma aquí los mezclé y como dijeron las dos tienen que ser colores al azar entonces aquí no estoy viendo simplemente estoy tratando de agarrar un plumón y mediante el tacto traté de identificar los my liner brush porque hay una diferencia al momento de sentirlos entonces agarré uno azul y pues este es el apunte que vamos a recrear este lo acabo de subir hace poco a mi cuenta de instagram y pues como dijo Telma solo una jelly roll y una pluma negra al igual que Daniela también solo me dejaron utilizar una pluma negra y un plumón lo bueno fue que agarré este plumón de doble punta así tenemos o se podría decir que matamos dos pájaros de un tiro y entonces ahora sí vamos a empezar con el título Dani me dijo que quería ver degradados y como nada más tengo un plumón dije cómo puedo hacer un degradado pero luego me puse a pensar y si pasamos el plumón varias veces pues lo vamos a lograr un color más oscuro entonces ese fue mi degradado no lo utilicé en el título pero sí lo utilicé en la decoración y pues ahorita vamos a ver bueno pues ya acabamos de hacer el título con una tipografía de Keep On Trucking y pues ahora pasamos a decorar un poco más el título hicimos estas estrellas en estas ondas tipo Aesthetics a ver qué tal nos queda porque pues no sé tenemos muy poquito material bueno y nada más para que no se vea tan solo este título le agregué unas sombras del lado izquierdo a ver qué tal y igual ahorita también las vamos a delinear y pues la verdad sí me gustó mucho el cambio que dieron estas sombras otra vez utilizamos letra cursiva con un fake lettering para hacer los primeros subtítulos y pues ahora lo que vamos a hacer para este subtítulo es hacer unas letras algo gruesitas por eso le estoy pasando varias veces el plumón por los lados de las letras para después hacerle una sombra un poco más a la izquierda de lo normal lo cual va a hacer que parezca una letra flotante aquí estoy tratando de hacer otras tipografías para que no se parezcan tanto los subtítulos y pues los voy a encerrar adentro de estas onditas y debido a que no tenemos resaltadores pues me tuve que ingeniar para hacer uno entonces utilicé la punta pincel de este My Liner para hacer un resaltador y pues la verdad no salió nada mal la verdad me gustó mucho y pues como ustedes pueden ver lo seguí intentando y en el siguiente subtítulo ya utilicé un lettering más grande que después de haber copiado el texto pues lo delineé y le puse unos detalles ahí con una jelly roll y pues algo así quedó el segundo apunte la verdad me gustó mucho para tener muy poquitos apuntes creo que quedó muy bien en un comentario dime cuál es tu favorito bueno pues espero te haya gustado mucho mi video gracias por quedarte hasta esta parte aquí te voy a dejar mis redes sociales para que vayas me sigas me des like, follow, etc, etc no te vayas de este video sin antes suscribirte a mi canal dejar tu like, un comentario y pues activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y pues de nuevo muchas gracias por verlo cuídate mucho, tómate a... toma agua y no salgas si no es necesario vamos a cuidar con los que vivimos y pues bye